Una canción para tu alma Poccafú, yo te amo Poccafú en el desert Estoy perdido Poccafú con piscina Estoy perdido en mi alma Yo nací en Santiago Tengo un amigo Otro amigo se llama Flans Mi mejor postre es Flan ¿Cómo se llama con Flan? Pero es un postre ¿Es el de yo? ¿Es el de yo? Lo que huele a suerte es Flan Es Flan Como Flan Tengo un amigo que se llama Flanio Yo creo que es Italiano No creo Italiano Debe ser Mexicano Eben la contigo, me movier你說 ...? Tengo unos amigos Poccafú Uno se llama Flans Yo quiero un depósito de Flan Con mucha azúcar Con mucha azúcar